bienvenidos al curso de presupuesto y finanzas públicas vamos a comenzar con algunas interrogantes sabían ustedes que los gobiernos regionales no son capaces de ejecutar el 100% del gasto de todos los recursos que les asigna el gobierno central esto en obras públicas saben qué importancia tiene el conocimiento del presupuesto público y el proceso presupuestario para la gestión de los gobiernos públicos y organismos públicos la buena o mala gestión del presupuesto público sabían que afecta positiva o negativamente en la calidad de vida de nuestra población bueno el diseño de este curso nos brinda las herramientas fundamentales para una buena gestión y ejecución del gasto público esto es fundamental para que los gobiernos y organismos públicos puedan asignar eficientemente los recursos del estado de esto depende una apropiada gestión de estos recursos para el logro de los objetivos y metas trazadas por el gobierno central y éste se debe reflejar en la mejor calidad de vida de nuestra población bueno mi nombre es javier alain guanca vía verde soy economista y magíster en administración de negocios por la universidad del pacífico cuento con una experiencia de más de 10 años en instituciones público privadas somos consultores de proyectos en riesgo crediticio y en gestión comercial para todo esto quiero darles la más cordial bienvenida y espero contar con ustedes su participación y espero conocerlos y apoyarles en toda esta aventura de aprendizaje y del curso de finanzas y presupuesto público una vez más les doy la bienvenida muchas gracias